The Cuphead Show por fin llegó a Netflix luego de que los fans del videojuego tuvieran que esperar un largo tiempo desde su anuncio. Y es que esta serie animada no solo retoma la vieja tradición de llevar personajes de videojuegos a la pantalla chica con nuevas aventuras, pero con personajes que ya conocíamos, sino que también utiliza muchas referencias de la cultura pop audiovisual. Hola, yo soy Chucho Calderón de la Zona Cero para Atomo Network y en esta ocasión vamos a recorrer algunos de los episodios del show The Cuphead para analizar las referencias que pudimos encontrar. Antes de comenzar este video te invito a que le des un like al video, lo compartas y te suscribas al canal para así no perderte más análisis como este. Solo queremos avisarte que pues, aunque hablaremos de algunos episodios, no tendremos spoilers de los finales de cada uno, así que puedes ver este video con tranquilidad. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Carnaval del Diablo El episodio que inaugura la serie del show The Cuphead trata sobre una extraña atracción en una feria que se instala en las Islas Tintero. Casualmente Cuphead resulta ser un hábil jugador hasta que Mugman se da cuenta de que quienes pierden el juego son despojados de su alma. Aquí también conocemos a el que es un viejo conocido para los fans del juego, El Diablo, y su afán por tener todas las almas posibles en su posesión. Son muchas las películas de terror que ocurren en parques de diversiones, algunas tan emblemáticas como Goalies 2, Chucky 3 o La Casa de los Mil Cadáveres. Estos lugares llenos de juegos de destreza, atracciones mecánicas y shows de fenómenos son la combinación perfecta para que sucedan cosas sobrenaturales o terroríficas. Y sin ir más lejos, incluso la más reciente película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, también tiene como eje un circo onbulante donde también nos damos cuenta de que las almas de los personajes son, de manera metafórica, poseídas por rufianes. Capítulo 2. Cuidar de un bebé En este episodio Cuphead y Mugman deciden cuidar de un bebé que han abandonado en la puerta de su casa. Y es que, seguro que para muchos no hay nada más espeluznante que la paternidad no solicitada. ¡Oh, quiero ser la mamá! Hay una referencia evidente en este episodio, que es la del cementerio de mascotas, la película que es una adaptación del libro homónimo de Stephen King. En la historia vemos a un pequeño niño que muere a causa de un accidente de carretera, pero que vuelve a la vida luego de ser enterrado en un misterioso cementerio en donde los muertos reviven, pero con consecuencias fatales. Y es que este pequeño que cuida a nuestros personajes de porcelana sí que parece ser un ente paranormal. También podemos ver referencias a la cinta Cuidado bebé suelto de 1994, en donde dos robachicos pasan una serie de accidentes ocasionados de manera involuntaria por el bebé que pretenden secuestrar. Capítulo 3. Ribby y Croax En esta entrega del show de Cuphead vemos a Cuphead y Mugman enfrentarse a los hermanos Ribby y Croax, dos ranas muy peleoneras y con poca paciencia. ¡Ah! Y además de bravucones también son embusteros. Esta aventura se sitúa en los famosos barcos de vapor que navegaban por el río Mississippi en Estados Unidos, porque los botes fueron parte importante de todas las películas de época que ocurrían en Nueva Orleans en Luisiana. Y es que su aspecto tan peculiar e importancia en la historia de la región los convierten en personajes indiscutibles de una gran variedad de películas. Este episodio en particular nos puede recordar a la película Maverick de 1994, protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster. La trama se centra en la historia de un pistolero y una estafadora que intentan escabullirse dentro de un barco de apuestas muy famoso en Mississippi. Mientras que en la trama de la serie los hermanos tratan de abordar el barco porque quieren aprovechar el helado ilimitado que se ofrece en el comedor, además de que los hermanos Rana les habían quitado todo el dinero que llevaban encima. Capítulo 4. ¡Con cuidado! En el cine y la televisión son muy famosas las secuencias de cambio de look. Aunque la gran mayoría son para cambiar de una mala apariencia a una imagen despampanante, también los hay con una serie de cambios absurdos. Esto ocurre en este episodio en el que Muckman pierde su asa en una pelea contra Cuphead. En su intento por volver a colocarle su asa a Muckman, Cuphead decide probar en él algunas otras opciones. Esto lo hemos visto en muchas series animadas y la que más recordamos es la de Lisa Simpson en el episodio Lisa la reina de belleza, en donde pasa por una serie de cambios de look con su cabello desde lo punk hasta la princesa Leia de Star Wars. ¿Ya terminamos? Acabamos de empezar. También lo hemos visto con Jimmy Neutron, el niño genio. En la secuencia en la que está preparándose para la escuela con la ayuda de sus inventos, vemos también cómo pasa por una serie de intentos absurdos antes de recuperar su peinado regular. Capítulo 5. Lanzar los dados. Aquí aparece un nuevo compinche del diablo con un esquema de robo de almas muy sofisticado. King Dice es el presentador del show de concursos más famoso de las Islas Tintero, pero lo que pronto descubrimos es que el programa en realidad es una fachada para ejecutar los planes de robo de almas del diablo. Claro que debido a su torpeza, Cuphead termina concursando, pero King Dice no contaba con su incompetencia y no logra serlo ganador para poder robarle el alma. Para los muy observadores, se podrán haber dado cuenta de que King Dice es una especie de alter ego del famoso cantante y presentador afroamericano Cap Calloway. Este famoso siempre parecía con un frac de colores claros y su orquesta con la cual siempre incitaba al público para cantar coros junto a él. Famoso desde mediados del siglo pasado, tuvo una última participación en una película que le permitió seguir vigente por algún tiempo más, Los Hermanos Caradura de 1981. Capítulo 8 Mejor con suéter que muerto Seguimos viendo cómo el diablo no deja de intentar apoderarse del alma de Cuphead, por lo que Mugman como buen hermano logra encontrar un remedio para salvarlo. Con la ayuda de un vidente logra tejer un suéter de protección que le impida al diablo acercarse a Cuphead. Lo interesante de este capítulo es que al inicio podemos ver a Cuphead teniendo una pesadilla, en la que todo aparenta estar normal, pero se va distorsionando de manera terrorífica. Claro que no hay nada más obvio en una referencia onírica de terror que pesadilla en la calle del infierno con el emblemático Freddy Krueger. Y es que esta pesadilla de nuestro protagonista se asemeja mucho a las pesadillas que Freddy ocasiona en sus víctimas, aunque por fortuna logra despertar antes de que algo malo le ocurra. Capítulo 9 Mejor suéter la próxima vez En la continuación del episodio anterior ahora vemos que el diablo intenta planes más alocados para intentar le quitar a Cuphead su alma, pero sin éxito alguno. Los hermanos logran engatusar al diablo para que él haga la tarea que Don Tetera les había asignado, pintarla cerca de su casa. El diablo, que obviamente tiene poderes sobrenaturales, los aprovecha para pintarla cerca muy al estilo del aprendiz de brujo de la película fantasía de Walt Disney. Una docena de brochas moviéndose solas y remojándose en pintura es muy similar a lo que hace Mickey al usar la magia para hacer limpieza con los trapeadores y los baldes de agua. Capítulo 11 Pasar a Mejor Sueño Don Tetera tiene la sospecha de que Cuphead y Muckman planean matarlo. Cada vez se comportan de maneras muy sospechosas y su anciano cuidador decide tomar cartas en el asunto para evitar su muerte. Además de la clara referencia a una comedia negra de enredos sobre planes para asesinar a una persona, al final hay una escena en la que Don Tetera aparece con su antiguo atuendo de militar luego de haber plantado muchas trampas en su hogar para protegerse de Cuphead y Muckman. Claro que las cosas no ocurren como lo planeado y él mismo cae en todas las trampas al compás de música clásica. Esta escena nos recuerda a las clásicas películas de guerra como Apocalipsis Ahora, Cara de Guerra o Platón y es en esta última película donde la escena de la muerte de Elias Grodin interpretado por Willem Dafoe siendo acribillado con música nos recuerda lo que ocurre en el show de Cuphead. Capítulo 12 En Riesgo y Encanto En el emocionante final de temporada Cuphead y Muckman conocen a una encantadora chica llamada la Señorita Calis. Ellos tratan de reponer los lentes de Don Tetera que rompieron por accidente por tratar de robar un tarro de galletas. Aunque encantadora, la Señorita Calis es también un arma de dos filos y ellos lo van a descubrir de la peor forma posible. Es imposible no darse cuenta de que la Señorita Calis es una fuerte referencia a Minnie Mouse, la eterna compañera de Mickey. Solo basta con ver los guantes, tacones y la forma de la cadera. ¡Todo es igual a Minnie! Aunque tanto Cuphead y Muckman utilizan el mismo tipo de guantes que los personajes de Disney. Otro elemento que nos remite a otra cinta es el taxi. Un auto antiguo con rostro que transporta a los tres protagonistas de este episodio porque es muy similar al taxi de la película quien engañó a Roger Rabbit tanto por el modelo del auto como por las expresiones del mismo. Estas son algunas de las referencias que aparecen en esta primera temporada del show de Cuphead. ¿Qué otras identificaste tú? ¿Cuál fue tu referencia favorita? No olvides dejarlo en los comentarios y yo fui Chucho Calderón de la Zona Cero para Tomo Network y espero verlos en el siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!